Heysel Dayana Gómez Rodríguez, con su nombre artístico Heysel Gómez. Nació el 15 de junio del 2008 en Tegucigalpa, Honduras. Es compositora y cantante de música cristiana. También se desenvuelve como actriz y danzarina. Toca piano y batería. Heysel Gómez comenzó su carrera artística a los 5 años cantando a capela en la iglesia. Ha participado en programas educativos como presentadora, cortometrajes, películas, spot publicitarios, videos oficiales. Heysel Gómez es la hija menor del matrimonio de Oscar Fernando Gómez Montesinos y Arely Rosario Rodríguez Izaguirre. Su hermano mayor es Fernando José Gómez Rodríguez. A pesar de que Heysel pasó una dura prueba al perder a su padre en el año 2022, ella ha seguido adelante con la ayuda de Dios y el apoyo de su familia. Participó en la película La Viuda. Ha participado en los comerciales de Banco Azteca, Tecno Designs, Computadoras, Hospital Santa Lucía, Spot sobre el uso de la mascarilla, Spot Camisa Baresi. También ha participado en los cortometrajes Piamas Rojas, Guardianes del Río. Ha participado en los videos musicales Acompáñame, Tomaso Campo, Yo te Amaré, Padre Jonathan Funes, Actualmente, Heysel Gómez cuenta con 6 videos musicales de su autoría y su primer disco se llama Herederos del Reino. Cuenta con 10 temas musicales. Se congrega en la Iglesia Metodista Aposento Alto. Ahora con ustedes, Heysel Gómez. 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 ¡Gracias!